Gracias por ver el video Amados hermanos y hermanas Bienvenidos a ese su espacio Siervos del Nuevo Pacto Un tiempo de cristianismo práctico Un tiempo para que conversamos Acerca de algunos temas muy importantes Acerca del ser humano Acerca de nuestra vida cotidiana Siempre amparado a la luz de las sagradas escrituras Les saluda su hermano Encristo Marco Peña Director de Ministros de la Palabra Y damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos da De poder traerles a ustedes un tema Que ya habíamos venido anunciando desde la semana anterior Y está relacionado con la mente humana Le hemos titulado en esta ocasión El poder de la mente Son las 4 de la tarde en Costa Rica 7 de la noche hora de Argentina Saludamos a los hermanos de diferentes naciones Que nos dan su preferencia en esta tarde Y vamos a estar hablando entonces acerca del poder de la mente Hoy en día El mundo está enfrentando un gravísimo problema No solo social, no solo económico Hoy el mundo está enfrentando un grave problema mental Por decirlo de alguna manera Y de ahí el incremento de clínicas de salud mental Clínicas de reposo Ahora han inventado clínicas de pensamiento positivo Y están las famosas clínicas que siempre han existido Que son las, lo que se conoce como clínicas de psicoterapia Que son aquellas que tratan precisamente las enfermedades de la mente Hoy abundan por todo lado Este tipo de posibilidades médicas Para ayudar en asuntos de la mente Sin embargo Yo voy a la Biblia Y es tan simple Lo que la Biblia me dice al respecto Que no tengo que averiguar mucho Con profesionales versados en el tema A mi la Biblia me dice Que lo que yo pienso Eso es lo que soy Dime en que piensas Y yo te voy a decir En que eres El apóstol Pablo nos dice En su carta a los colosenses En el capítulo 3 Versículo 2 Dice el apóstol Pablo Llenen sus pensamientos Y su corazón O sea, hablando de la mente Hablando del entendimiento Dice el apóstol Pablo Llenen su mente Su corazón dice De las cosas de arriba Concentren su atención Y ocupen su mente En las realidades celestiales Y no en las cosas de este mundo Lo que el apóstol Pablo nos está dando Es una recomendación Que usted y yo Llenemos nuestras mentes De aquellos pensamientos Que tengan que ver Con las cosas celestiales Que concentremos Que concentremos Todo aquello Que cabilamos No En lo que Simplemente Está En este mundo Sino que pensemos Y cuando la Biblia me habla A mí De mente Usted encontrará La palabra corazón Bueno Corazón quiere decir Mente O entendimiento Cuando se encuentre Esa palabra Eso es lo que significa El apóstol empieza dándonos Una recomendación De que pensar Por eso Amado hermano y hermana Dependiendo De lo que haya En nuestra mente Así Habrá O paz O inquietud Dependiendo De lo que usted haya Llenado En su mente Que es una bodega Lo vamos a ver más adelante Dependiendo De lo que usted tenga En esa bodeguita Así Usted Vivirá En paz Y tranquilamente O Estará llena Como muchos De preocupaciones De banalidades De tonteras De maldades Alguien decía Que la mente ociosa Es taller de Satanás Cuando Estamos desocupados Cuando No tenemos Nada que hacer En la mente Empiezan a florar Cuantas Barrabasadas Por decirlo De alguna manera Se nos ocurre Mente ociosa Taller De Satanás Es un adagio Muy interesante Eso no está En la Biblia Ahora ¿Cómo saber Si aquello Que yo estoy pensando Porque todos Pensamos ¿Cómo saber Si aquello Que yo estoy pensando Es bueno O es malo Es agradable A Dios O no es agradable A Dios Me edifica O no me edifica Bendice A otros O no los bendice En primer lugar Isaías En el capítulo 5 Versículo 20 Nos da Una advertencia Del cuidado Que tenemos Que tener Usted y yo De llamarle A lo que es bueno Llamarle malo O de llamar Malo A lo que es bueno Entonces Ante esa premisa Muy peligrosamente Nuestro prejuicio Dependiendo De lo que nos conviene O no nos conviene De que lado Estamos nosotros De la cuerda Llamamos bueno Aquello que es malo O llamamos malo Aquello que es bueno Porque si hay algo Que es el ser humano Es prejuicioso Entonces Es mejor Irnos al consejo Del apóstol Pablo Para dejar De lado Lo malo Por lo bueno Dicho de otro modo Es Ir a Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Y el apóstol Nos dice Piensen En todas las cosas Que sean verdaderas Piensen en todas las cosas Que sean De seria consideración Piensen en las cosas Que sean justas En las cosas Que sean puras En las cosas Que sean amables Piensen siempre En aquellas cosas De buena reputación Piensen en cualquier virtud Que haya En alguna cosa Y en cualquier cosa Que sea digna De alabanza Entonces Si yo me concentro A pensar En este tipo de cosas En lo que es verdadero En lo que es justo En lo que es puro En lo que es amable En aquello que tenga virtud En aquello que sea digno De alabanza Entonces Voy a estar Llena Mi bodeguita Se va a llenar De cosas Muy positivas De cosas Agradables a Dios De cosas Que me van a edificar Que me van a generar Un valor agregado Y todo aquello malo Que se quiere introducir Yo lo voy a pesar Con lo bueno Vean que interesante Entonces deberíamos Empezar Amado hermano y hermana A llenar Nuestro corazón Según el consejo Del apóstol Pablo En Filipenses capítulo 4 Versículo 8 De que está lleno Tu corazón De que está llena Tu mente Así Actúas Así Te conduces Y es que la mente Humana Es una De las maravillas Más Prodigiosas Que Dios Ha creado Personalmente Y por lo poco Que yo conozco En cuanto a mi Razonamiento humano Yo creo Que la mente Humana Es tal vez De las cosas Más increíbles Que Dios Ha creado No hay Explicación Médica Científica Ninguna Para poder Entender La conformación De la mente Y es interesante Como lo vamos a ver Más adelante Que la mente Ha sido equipada Para pensar Para imaginar Para conocer Para entender Y para recordar De eso estaremos Hablando con calma En sesiones Hacia adelante Para pensar Para imaginar Para conocer Para entender Y para recordar Y a través De ese poderoso Órgano Que Dios creó Desde la misma Creación Adán Adán le coloca El nombre A todos los animales Como que Dios Le dijo a Adán Ve Adán Vamos a hacer una cosa Vamos a estrenar Su cerebro A ver como me quedo Y le voy a dar Una misión Génesis capítulo 2 Versículo 19 Y 20 Dice Dios el Señor Formó Del polvo De la tierra Todos los animales Del campo Y todas las aves Del cielo Todos los animales Fueron creados Del polvo De la tierra Como el ser humano Luego El Señor El Señor Coge todos los animales Y se los lleva Al hombre Para que el hombre Le ponga nombre A ver Adán Usted Le va a poner El nombre A todos los animales Entonces Adán Efectivamente Hizo Esa labor Ahí es donde Adán Estrenó el cerebro Y Dios dijo Definitivamente Me quedo bien Porque esos nombres Dice Génesis Capítulo 2 Versículo 20 Que los nombres Que Adán Porque fue Adán Eso me dice a mí La Biblia Los nombres Que Adán Le puso a los animales Son los nombres Que persisten Hasta el día de hoy Yo trataba De imaginarme Adán Poniéndole nombre A todos los animales Empezando A estrenar Ese cerebro Me imagino Que los puso en fila Para que Cada uno Empezara A tener su nombre Dios pudo haberlo hecho Pero Dios quería Que Adán Lo hiciera Adán Usted le pone los nombres Entonces yo decía Que interesante Porque No le puso Al colibrí Elefante Y hoy podríamos Estar diciendo Ay mira Que bonito Que huele el elefante Pienso yo Tuvo que Hacer un análisis Imagino De cada animal Estamos hablando Estamos hablando De todos los animales Habidos y por haber Tuvo que haber Hecho un análisis De cada animal En su hábitat Cómo se comportaba Sus características Fue un trabajo Increíble Esa mente De Adán Volaba Poniéndole Nombre A todos los animales Alguien dice Que el último Nombre De un animal Que Adán Puso Me imagino que ya estaba Cansado El último Nombre Fue el delfín Porque era el último Por eso le puso El delfín Después de eso Ya no había Más animales Pero que increíble El poder Que tiene la mente Humana Precisamente Para lo que decíamos Para pensar Para imaginar Para conocer Para entender Hasta para recordar Por eso es que la mente Amado hermano y hermana Es una organización De procesos Que pueden ser Conscientes O inconscientes Y Esos Esa organización De procesos Lo que hacen Es que Influyen En el individuo Y es el que dirige Su comportamiento Mental Y físico Por eso Es que A través de la mente Se han construido Grandes ciudades Es increíble Las maravillas Que el hombre Ha podido construir Ha podido crear A partir del uso Positivo Que le da su mente Descubrimientos Científicos Descubrimientos Sociales Descubrimientos Económicos Que han cambiado La vida Del ser humano Y que la han mejorado Han utilizado La mente Para Traer beneficio Como por ejemplo Las vacunas Por decirlo De alguna manera Pero también Lamentablemente Ese órgano Tan prodigioso Ha sido Utilizado Por los hombres Para tomar Las peores Decisiones Y han traído Muchísimo Dolor Al mundo El suicidio Como lo veíamos En nuestras sesiones De Zoom Internacional Asesinatos Asesinatos Robos Adulterio Secuestros Corrupción Guerras Y un sinfín De barbaridades 1.500 años Adultos Todos los seres humanos De ese entonces Dice Génesis 6.5 Todo lo que pensaban Era solamente En hacer Lo malo Y solamente Lo malo Vean que es Categórico No solamente Hacían lo malo Es que Solamente Lo malo Hacían O sea No encuentro yo En ese versículo 5 Que Alguien Tuviese Algún pensamiento Positivo O que amaneciera Un día Tratando de hacer Algo bueno Es que Todo El hombre Existente En esa época Antidiluviana Utilizaba Su mente Solo Para maldades Cualquier Parecido Con nuestro Mundo De hoy en día Hermano y hermana Es una caricatura Ahora Muchas personas Se preguntan ¿Por qué Es que Mi esposa Actúa De determinada Manera ¿Por qué Mi novio Actúa De esa Forma ¿Por qué Es que el Pastor de la Iglesia Cuando se da Unas situaciones De ese tipo Las Trata De una Manera Que no Logro Entender ¿Por qué Es que Fulano De tal Actúa Como actúa ¿Por qué Mi jefe Ante un Momento De presión Estalla Como Estalla ¿Qué es Lo que Pasa Con las Personas Porque También No todas Las Personas Actúan De la Misma Manera Somos Personas Disímiles Unas De otras Y ante Un mismo Evento No todos Pensamos Lo mismo No todos Actuamos Lo mismo Entonces La gente Gasta Dinero En una Cita Con un Terapeuta Para que El terapeuta Tal vez Basado En una Estadística Después De haberle Cobrado Y De haberle Hecho La factura Le dice Lo que Tal vez Ya se ha Inventado Si queremos Saber Por qué El hombre Piensa De la Manera Que Piensa Usted No tiene Que Sacar Un Cinco No tiene Que pagarle A nadie Aún No le Regale El dinero A nadie Usted Tampoco Tiene Que Prender La Televisión En esos Programitas De la Mañana Que Según Ellos Le Solucionan A usted Todos Los Problemas Y Que Le Dan Las Respuestas A Todas Las Conductas Del Ser Humano Entonces Todo Eso Es Una Pura Mentira Tampoco Tiene Que Gastar Dinero Comprándose Un Libro Tal vez De Análisis Conductual Para Mejorar El Comportamiento Y Entonces Le Sacaron Cuarenta Mil Colones Yo Le Voy A A A A A A Un Consejo Y Es Gratuito Porque No Se Cobra Por Enseñar La Palabra Del Señor Vaya A La Biblia Si Usted Quiere Saber Por Que Su Hijo Actúa De La Manera Como Actúa Vaya La Biblia Si Usted Quiere Saber Por Que Es Que El Señor Del Que que vende las verduras siempre está con cara enojado, con cara amargado, usted encuentra la respuesta en la Biblia. Hay algo que se llama intenciones, también se le conoce como motivaciones y algunos tal vez como más profesionales en el léxico le llaman móviles. Cuando usted pone una noticia en la televisión, casi siempre las noticias son policiales de tragedias, entonces hablan de móviles. El móvil que llevó a esa persona a asesinar a la otra fue por un ajuste de cuentas, o sea el móvil es la motivación que llevó a esa persona a asesinar a esa otra. Bueno, en investigación se presume que tenían alguna deuda ahí de alguna triquiñuela y entonces se pagó con la vida. Ese fue el móvil. Por eso es que en el tema de la mente humana y de cómo actuamos y de por qué actuamos de determinada manera, es importante entonces conocer el papel que juegan las intenciones. ¿Qué es lo que a la persona lo motiva a hacer esa situación de determinada manera o a decir lo que dijo? Los designios, los pensamientos, eso que cabilamos usted y yo, van a ir siempre ligados a algo que se llama la voluntad. Por eso Salomón decía en Proverbios 23.7, es que no lo estoy diciendo desde un manual, ni fue porque lo vi en la televisión. Es que la Biblia a mí me dice en Proverbios 23.7, que como es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Vea que fácil, no gasté un 5 para entender en esta tarde que la persona es lo que piensa. Lo que está adentro de mí es lo que al final de los finales, aflora, ese es usted, ese soy yo, yo soy lo que pienso, yo soy lo que hay dentro de mi ser interior y usted es exactamente igual y eso lo está diciendo la Biblia, como es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. No sé si usted ha visto alguna persona constantemente quejándose por todo, hay gente que se queja por todo. Si llueve porque llueve, si hace sol porque hace sol, que la comida está fría, ya que la comida está caliente. Hay gente que por todo, por todo se queja, tal vez usted tiene un compañero de trabajo, tal vez su cónyuge, tal vez un hijo, tal vez su papá, qué sé yo, por todo reniega. Es increíble, hasta que cansa de estarlo escuchando todo el tiempo, profiriendo maldiciones, malas palabras, todo el mundo les cae mal, aún más no se soportan ni a sí mismos. Son envidiosos, son codiciosos, no pueden ver a nadie feliz porque se enojan, se ponen contentos cuando a alguien le va mal y se ponen felices cuando, se ponen felices cuando a alguien le va mal y se enojan cuando a alguien le va bien. Tal vez usted conoce a alguien que se comporte de esa manera. La Biblia le llama a eso mentes contaminadas. Hay personas cuyas mentes, hermano y hermana, están contaminadas. Y todo lo que hacen y todo lo que dicen lleva a contaminación. Tal vez tenemos un compañero de trabajo que no deseamos ni que opine, ni que diga nada, porque cada vez que habla, o es hermanito de la iglesia, que cada vez que dice algo, siempre es para denigrar, siempre es para señalar, todo está malo, todo es horrible, todo es feo, no se puede hacer nada. Y por eso Jesús decía en Marcos capítulo 7, versículo 15, que lo que daña a una persona no es lo que entra al cuerpo. Lo que sale del corazón, decía Jesús, de esa persona es lo que la contamina. No es lo que yo como, no es lo que viene de afuera hacia adentro, es lo que hay dentro de mí, realmente, lo que sale de mí, porque vamos a ver más adelante, que lo que hay dentro de mí no se queda ahí adentro, tarde o temprano va a salir. Y eso que sale, cuando sale, es lo que me tiene contaminado. Y termina contaminando a todas las personas que están a mi alrededor. Hay personas que son expertas en cavilar situaciones. Hay personas que son expertas en cambiar los climas organizacionales. La paz del hogar, la paz de la iglesia, con una palabra, con un gesto, rápidamente, cambia totalmente ese clima tan hermoso, tan positivo, tan espiritual que había. Hay personas que están muy contaminadas, hay personas que están muy dañadas, tienen mentes totalmente atrofiadas. Y mañana, vamos a continuar con este tema, y vamos a hablar de que todo eso que está guardadito en esta bodega, tarde o temprano, sale a la luz. ¿Y qué pasa cuando sale a la luz? De eso vamos a hablar mañana martes, 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina. Padre, gracias, te damos por este tiempo que nos has dado para iniciar, Señor, acerca de un tema tan importante, tan estratégico, Señor, y que Tú le pones mucha atención. Lo que hay dentro de nosotros, los pensamientos, lo que cavilamos, lo que analizamos, lo que masticamos, Señor, dentro de nuestro ser. A veces cosas muy positivas, a veces cosas no tan positivas. Empiece a hablar, Señor, a nuestros corazones, empiece a redarguir a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos, en esa seguidilla de temas, aprender, Señor, a la luz de las Escrituras. Por qué actuamos de determinada manera, pero cómo podemos mejorar para poder, Señor, ser mejores personas y agradables a Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito, amado hermano y hermana, para que hoy a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, 11 de la noche, hora de Argentina, entre a nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar hablando de una biografía muy interesante. Los lunes son lunes de biografía y hoy le corresponde la biografía a Débora. Débora, jueces capítulo 4 y 5. Débora, una mujer increíble. Yo creo en el ministerio de la mujer. Una mujer, esposa, profetiza, jueza, cantora, motivante. De esas mujeres que necesitamos hoy en día. De esa mujer estaremos hablando, si Dios lo permite, en esta noche. Que Dios les bendiga.